Y Ecuador, el paisaje político. Escuchen bien, el paisaje político de Ecuador ha sido testigo de múltiples controversias y debates, especialmente en torno a la figura del ex bandatario Rafael Correa Delgado y su movimiento político. Un caso particularmente llamativo es el de Marcelo Dotti, un ciudadano que se ha convertido en un hombre muy controvertido últimamente. Y que dice que Daniel Novoa, el presidente de los ecuatorianos actual, es un hombre manipulado, escuchen bien, manipulado por Correa. Mira, ¿la derecha hasta dónde llega? Yo quiero que ustedes vean y analicen y me den comentarios. Porque este hombre se dedica a atacar solo al correísmo, o sea, no hace una propuesta de desarrollo en el Ecuador. Y por eso lo pongo ahora, porque ya no sé qué quiere, ¿no? ¿Qué quiere en el país? O sea, ¿qué quiere para el país? Así que vamos a verlo y venimos a comentar. No se olvide darle like y suscribirse. Saludos, audiencia. Quiero regresar atrás unas cuantas semanas y tal vez unos seis meses. Cuando aquí mismo en este espacio, y con respeto para ustedes, dije, en dos o tres entregas recuerdo yo, que no tenía sentido, para mí, para quien habla, el despunte insólito, inesperado, del joven Daniel Novoa. En perjuicio del personaje atumbado, que siempre fue la señora González, correísta. En un momento dado, Daniel Novoa empieza a despuntar, a arrancar hacia arriba. E insisto, eso para mí no tenía ningún sentido, pero es que ninguno. Salvo que yo estaba en conocimiento de que todo el dinero del narcotráfico, el narcotráfico tiene que hacerse el quite del dinero que le cae del cielo. Había ido a parar, y de esto desde hace tiempos, a las empresas estadísticas y encuestadoras. Salvo alguna a la que respeto, al resto hay que escucharle el, ¿cuánto hay para mí? Esto hay para ti. Ah, yo te pongo en este puesto, no te preocupes. Si algo debiera controlarse y someterse a auditoría, es el sistema de encuestas en el Ecuador. Salvando alguna excepción, es lo más podrido que hay. Y tremendamente peligroso, porque desorienta a la opinión pública. Entonces, en encuestas, en el pleno periodo electoral, Daniel Novoa empezó a crecer y a crecer y a crecer. En un contexto, en una sociedad electoral, sí, que es sana, buena, cándida, ingenua, y que mete a la boca y deglute, todo lo que le entregan desde los sectores con poder. Poder público, poder político, poder económico. Aquí en el Ecuador, la gente fácilmente todo se traga. Sí, y todo procesa. Y empezaron a creer en eso. No descuento que un sector, sintiéndose joven como Daniel Novoa, dijo, exe homo, he ahí el hombre, por él vamos, pero un sector. El resto fue un asunto de mecanismo de encuestas. Hasta que un día se estancó esta pobre señora González, que fue el señuelo, porque la utilizaron. La utilizaron. ¿Cuál fue la lógica del socialismo, del comunismo, del correísmo? No precisamente de Correa, sino del equipo, del conjunto que diseña y hace las estrategias. La lógica fue simple. Yo me permití advertírselo a ustedes. Dijeron, en año y medio, lo único que le queda al próximo presidente, a quien gane, es el fracaso. Las cosas están tan mal, tan críticas, que en año y medio, si es que hace las cosas bien, tiene que sacrificar al gobierno, al fisco. No cobrar impuestos, por ejemplo. Y se hunde. Y se hacen las cosas mal y empieza a hacer lo que todos los gobiernos han hecho, igual se hunde. Pero nosotros, los correístas, no nos vamos a hundir. Tenemos que buscar a alguien que se hunda solo. Entonces, le estancaron a la pobrecita González y le eyectaron, le impulsaron a Daniel Novoa. Teniendo como tienen el manejo total del Consejo Electoral, donde hacen y deshacen, ponen presidentes de la República, tenían todo en el bolsillo. Y así fue como Daniel subió, trepó y ganó. Así fue como Daniel subió, trepó. La gente no sabe que inventarse. Ya, nomás falta que si una gata sale preñada por ahí, también le echan la culpa a Correa. Oiga, pero imagínese decir, o sea, tremenda despachatez. Decir, entre otras cosas, que el CNE es del correísmo. Pero si el CNE ha sido de la derecha toda la vida, pues. Desde que tengo uso de razón, siempre lo ha manejado de la derecha. Y cuando estuvo la Revolución Ciudadana, tampoco se manejó. No se manejó. No sé hasta dónde llegan esos criterios así. Un poco... Y tomé esto solamente para que ustedes vean hasta dónde tratan de engañar a la gente. Es decir, CNE es el correísta. El CNE es el correísta. A Luisa lo utilizaron. Y ir dando un traspié con otro para tratar de tapar sus fracasos. Porque eso es todo. Tapan sus fracasos ecuatorianos. Qué pena. ¿No? Ya no saben qué inventarse. No te olvides de darle like. Suscribirte. Escúchame bien. Suscribirte. Y, por supuesto, ponerle un choque a la manita. Gracias por estar. No se olviden, repito, de suscribirse a nuestro medio de comunicación. Importante.